Gracias Universal. Hay ya dos restos que podrían pertenecer al avión de AirAsia desaparecido desde el domingo por la mañana. La búsqueda del avión de AirAsia desaparecido el domingo por la mañana podría estar comenzando a dar sus primeros frutos. Según medios indonesios, un pescador habría encontrado partes del aparato a 10 kilómetros de la última posición detectada por el radar que podría ser una puerta y una rampa de emergencia. El vuelo QZ8501 cubría el trayecto entre Surabaya, en la isla de Java, y Singapur cuando se le denegó el permiso para aumentar su altitud por el mal tiempo. Desde entonces, se perdió el rastro del Airbus 320-200 que viajaba con 162 personas a bordo.